Les cuento que detectaron un brote de varicela en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. La situación obligó a poner en cuarentena a 900 mujeres de este centro penitenciario. Se conoció que dos menores presentan el brote. ¿Qué pasó con los otros niños, hijos de estas mujeres que también están en la cárcel? Jessica, cuéntenos. Jonathan, los niños fueron entregados a sus cuidadores externos con la autorización de las madres y las madres gestantes reclusas fueron trasladadas al patio 1 para evitar la propagación del brote. Tres casos de varicela fueron detectados en la cárcel El Buen Pastor. Hay unos brotes asociados a varicela que han puesto en cuarentena al centro carcelario El Buen Pastor. La situación obligó a que 900 mujeres fueran puestas en cuarentena y a restringir las visitas. Al interior de la cárcel, las directivas han ordenado el traslado de 17 madres gestantes al patio 1 por el alto riesgo. Según el Sindicato de la Unidad de Trabajadores Penitenciarios, la situación obedece a las condiciones en las que se encuentran las reclusas. Al hacinamiento y a las precarias condiciones de salud que tienen las personas privadas de la libertad y a la mala prestación del servicio de salud. Por su parte, el INPEC aseguró que tomaron las medidas higiénicas, sanitarias y de salud pública. En los próximos días programarán una nueva visita con Secretaría de Salud para revisar cómo avanza la situación y levantar la cuarentena de ser necesario.